Dos de la tarde, quince minutos. Raúl. Pues nos vamos a las informaciones locales, algunas calles intransitables, hechas garras. Oiga, sí, hombre, algunas calles. Y hay que, ojalá, Presidencia tenga los recursos y ojalá le echen todas las ganas del mundo, porque de estas lluvias, el pavimento que normalmente en Cuauhtémoc tenía una calificación de aceptable, y en algunos casos de hasta bueno, nos lo pudo haber echado a perder estas lluvias. Sí, sí, vamos con... Las piedras, la humedad, toda la tierrería, el tierrerío que hay en distintas partes. Hay sectores, sí, muy dañados, ¿eh? Vamos con el ingeniero, algunas obras detenidas por exceso de humedad, y ese esfuerzo que se hace a diario de andar tapando baches. El ingeniero Hugo Delgado, de obras públicas en el municipio, señor, y va a continuar lloviendo, las obras en proceso de ustedes, la Venezuela, las Arocárdenas, y otras. Bueno, de momento detenidas, por tanto, me da tanta agua. Ya viene más agua, ingeniero. Y qué decir de las calles, ingeniero. Qué maltratada nos está dando estas lluvias, ¿eh? Sí, buenas tardes, Raúl. Así es, efectivamente, la lluvia no nos permite tener una tregua, y pues ya es mucha la precipitación que se ha tenido también. Hay que verlo por el lado amable, por el lado de la agricultura y fruticultura, pero en lo que respecta a obras, como usted bien lo menciona, los pavimentos especialmente, incluyendo los pastos sintéticos, que son también procesos de pavimentación, están, en esencia, sumamente afectados por estas precipitaciones que no nos permiten avanzar algunos pavimentos muy detenidos. La López Mateo, si se logra tenerse, estaremos acompañando al señor presidente, al licenciado Eleoro Juárez, el miércoles a la inauguración y apertura de la misma. Y también están valorando a la presidencia si el mismo miércoles o para el viernes estaremos aperturando la Venezuela, puesto que también ya la tenemos lista, ya nada más está en el fraguado final del concreto. El bacheo, bueno, haciendo lo que podemos, lo humanamente posible, con los recursos materiales y humanos con los que se cuenta, estamos sin freno en cuanto a tiempo extra y sin freno en cuanto a consumos, gracias a Dios, tenemos habilitado el presupuesto al 100 para poder nosotros tratar de hacer, como bien lo decíamos, lo que esté en nuestras manos. Y bueno, apoyando a Protección Civil en los llamados, siempre que viene la lluvia, el sábado no fue la excepción, donde salimos a valorar los puntos reportados y ahí ya disponemos de personal y equipo. El sábado sí sacamos maquinaria, estuvimos atendiendo algunos puntos críticos de la ciudad, incluso con los vehículos que tiene Wench, estuvimos ayudando a ciudadanos varados a salir. Pero bueno, es parte de la temporada, ya se está prolongando mucho esta parte del año y pues bueno, estamos con mucho gusto en nuestro trabajo y lo estaremos desarrollando hasta el último minuto de la administración. Yo le agradezco la atención. Pide comprensión, porque sí hay. Sí, sí, comprendemos todo, pero echenle muchas ganas, hombre. Hoy en la mañana nos mandaron, me enseñó Raúl una foto que le mandaron del crucelo de la 18 y California. Sí, ya agarras. Acuérdese, ¿dónde? 18 y California, ya ve que ahí está como que des... No dan las calles. No dan las calles. La 18 topa en una casa y luego se hace así a la derecha y ya continúa. Sí, es la 18 California. Sí, pero ¿cómo se llama la que sigue para ayer? Ya se llama de otra manera, ¿no? No, no, es la California. ¿La se sigue llamando 18? Sí, siendo la 18, sí. Hasta la 30, porque ya de allá se convierte en un tramo energético. Ok, pero ahí en 18 California... Echa agarras. Sí. Haga de cuenta, cacarizo completamente. Son fotos de la luna, mismamente. Mándale como cráteres, pequeños cráteres lunares. Ahí a un ladito donde está el taxi, de la California 18. Y así como eso, hay otros lugares. Sí, hombre, está hecho cachos. O sea, ¿cómo le haces ahí para pasar? ¿Por dónde rodea? Garras a pedazos. Bien, bien. Más al ratito estará en nuestra página, ya la tiene... Y es que, Raúl, si va a llover hoy otra vez... Sí, ¿qué le haces? Lo que haga la Jetpatcher, no se ha alcanzado ni a secar, creo, la tierra, hombre. ¿No? ¿Pues cómo le hace uno? Pues librarlo, o no pasar eso. No, no, este... Si cae agua, te hace destrozo. Si no cae agua... Sí, sí. Pues, como Solín, Aníbal, mucha paciencia. ¿Qué es de otra manera? ¿A quién insultamos o qué? No, no, no. Sino que... Pues ojalá lloviera más despacito, ¿no? Que no lloviera de sopetón como nos llovió. Dos de la tarde con 20 minutos. Oiga, el presidente de México le está proponiendo al gobierno de Inglaterra, ahora que Inglaterra abandonó la Comunidad Económica Europea...